Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Yo soy Jota, y nuevamente me di una vuelta por la vigésima tercera Feria Internacional del Libro y visité el stand de la editorial Malabares, quienes además de traernos Presidente, Empresario y Perú Cocina, los juegos clásicos de su catálogo, también mostraron gran variedad de los juegos peruanos disponibles en el mercado. Y es que hay una creciente ola de creadores nacionales que durante los últimos años han estado publicando más y más títulos. Es por esto que el 28 de julio también se realizó en la misma Feria la demostración de Juegos de Mesa Peruanos, la cual convocó a creadores de más de 20 diferentes títulos. Y lo mejor es que estuvo lleno de entusiastas visitantes probando y probando los juegos. ¡Un éxito! Javier Zapata, de Malabares, se dio un tiempo y conversó con nosotros. Aquí la nota. Esta es la quinta vez que venimos a la Feria del Libro como editorial Malabares. Tenemos un stand más grande, tenemos novedades, nuevos productos, nuevos libros y nuevos juegos de mesa. Nosotros estamos lanzando la cuarta edición del ya conocido Juego Presidente, que tiene nuevas cartas como no te comiste el chicharrón o somos mayoría en el Congreso. Adicionalmente, tenemos nuevos amigos, tenemos nuevos juegos que nos han llegado. Tenemos el Muchik, nos ha llegado un juego de Lambayeque. Tenemos, además, nuestros amigos de Anevi, han lanzado tres juegos nuevos este año. Acá pueden ver a un viejo conocido. ¡Yo estoy viejo! Andrés Paredes y Guerra en el Pacífico, que también nos trae una novedad. Zombies en el Pacífico. A mitad de la guerra, la humanidad entera se une contra la amenaza zombi. Acá pueden ver algunos de los juegos que tenemos, que estamos haciendo en la feria. Nos ha llegado este nuevo. Un juego que ha creado una empresa, Junior Achievement. Ya conocen ustedes, Pokarumi. Una novedad que seguramente conocen también es el Escabatumbas, donde se convierten en saqueadores de cementerios antiguos y abandonados. Otro juego que nos llegó recién este año, el Yamagedón, ¿no es cierto? Pobres llamitas. Llegó el fin del mundo para las llamas y hay que construir refugios para ellas. Justo hoy hemos tenido la demostración de juegos de mesa peruanos. Hemos tenido a los creadores de más de 20 juegos de mesa. Hemos tenido un lleno total en el Auditorio Valdelomar de la Feria del Libro. ¡Uf! Hemos tenido tres horas y la gente venía, venía, jugaba, rotaba y al otro y al otro. Bueno, ha sido la verdad un evento excelente, donde se demuestra cómo el hobby, el pasatiempo de los juegos de mesa, está en plena curva ascendente, está creciendo en el país. Es algo notorio, el evento estaba casi reventando y la gente divirtiéndose. Ha estado muy bueno. Y eso es todo. No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo en las redes sociales. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. ¡Gracias y chau!